Yo iba al pop club de Buenos Aires y invitaba a la YUMEN, a la Casa Bronquista. Y los lunes se hacían la función del pop club de Buenos Aires. Y los martes se hacían la función del pop club de Buenos Aires. Como yo era fanático del jazz tradicional, odiado del jazz moderno. Pero un día se me ocurrió ir y fijarme de qué se trataba el jazz moderno. Entonces fui y visité el pop club. Y empecé a hacer un acido concurrente del pop club argentino. Y ahí estaba, ahí estaba la calle. Y yo caminaba bajo la lluvia. Y encontré la mina. Bueno, para cambiar de tiempo y para hacer sal el tango. Entonces, ahí estaba el maestro Santiago Yacobbe tocando. Y yo para los otros... Los otros otros dos, el gato Barbieri, el gato Barbieri, el gato Barbieri, Alfredo Bull, el gato Barbieri, 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 el gato Barbieri. Y Juan de Garay, Juan de Garay, exactamente. Entonces yo dije, bueno, esto parece moderno, pero está moderno, ¿no? Pero me empezó a gustar. Y después con Santiago tocamos con Pocho con un conjunto memorable que se llamó Quinter Plus. ¡Aplausos! Le voy a tener que decir, miembro de Santiago Yacobbe, intento de Santiago Yacobbe, con el cual hicimos una grabación con Jorge González Montero o Eduardo Casal en batería, con quien es mi chico, tenor y yo en trompeta. Les pido nuevamente un gran aplauso de recibimiento a Santiago Yacobbe. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Grande, Titi. Se fueron los... 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 animadores. No hay esa animación... Y yo puedo... hacer algo... El primer tema de foco. El primer tema de foco es... Este fue el primer tema de foco. Ok, este fue el Loverman. El hombre lobo. Loverman con velada. Obviamente. Ese nombre lo sé.